Saludos desde el Museo Arqueológico de Mazatlán, yo soy el arqueólogo Gibran de la Torre y el día de hoy te platicaré sobre el culto a los cerros y al mar. Una característica distintiva del sur de Sinaloa es lo estrecho de su llanura costera entre la sierra y el mar. Estos elementos geográficos tuvieron una gran importancia en el imaginario de sus antiguos habitantes y algunos de los cerros y puntos del océano fueron considerados como las casas de los dioses principales. De acuerdo con el franciscano Arias y Saavedra, de Pilsintli o Teopisintli, era toda la cerradura, es decir, cualquier cerro por donde sale el sol. De Nicanori, un brazo de mar. De Narama, un cerro que llaman cabeza de caballo o Ichamet, que quiere decir la casa del maguey y del mezcal. Y la de Uxiu, una peña que está dentro del mar, que llaman Matanche, que quiere decir garrapata plateada. Como podemos ver, los dioses del Sinaloa prehispánico tenían sus moradas en el mundo, espacios sagrados donde lo real y lo imaginario se mezclaban en un paisaje ritual que permitía acercarse a estos espíritus cuando era necesario. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete para más temas de arqueología. Nos vemos pronto.